Música 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 Tiremos 9 segundos para el patrón Música 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 ¡Hijo de puta! ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! ¿Pero por qué no hagas eso? ¡Por favor! ¡No! Joder, eso es dificilísimo ¿Tú sabes lo que es este tío? ¿Porrago alto? ¿O es enojes que habría porrago alto? ¿Estás haciendo rarritos? Y bueno, te acaso mal ¡Con basura! Ahora que este pues es el pro Lo que ahora no han hecho raro Hay unos con 80 ¡Para que este hijo de puta! ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! No se van a decir eso Joder, no quería entrar ahí Hay que estar ahí en la puerta ¡A la verita ahí! ¡Por Dios! ¡En serio! ¡No, no se rebote! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡La esperanza! ¡Qué flipa! ¡Que qué es! ¡Vamos! Jajajaja Increible Lo tengo grabado Lo tengo grabado Dios En el último milisegundo, niño Vamos a ganar las mierdas, este Oh, manda Hijo de puta Venga, se me viene Aferáfora Bueno, lo he quitado Bueno Gana ¿Qué hay? Esa, esa Va a ir al pavo este Uy Madre mía ¿En serio? A ver qué rango es Dios, le he dado con la esquinita Que bueno Easy Y se va el tío Normal, para que no le veas el puto rango Si, oro 2 No se lo cree ni él en esta categoría